Con motivo de la aplicación de la nueva reforma político-electoral, el órgano conocido como Instituto Federal Electoral desapareció para dar lugar al Instituto Nacional Electoral, por lo que a partir de los primeros días del mes de julio del 2014 se emitieron las nuevas credenciales de elector con el nuevo logotipo. Además, aparece una nueva modalidad donde el ciudadano decide si su domicilio se muestra en el plástico o se omite por cuestiones de seguridad. Sin embargo, en Oaxaca la tendencia permanece igual y la mayoría de los pobladores decide que se imprima su domicilio en la identificación oficial, aseguró el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 08 Salvador Alvarado Vázquez. Es parte de la reforma en que se le da esa facultad al ciudadano de poder determinar si en la credencial desea que aparezca su domicilio y su nombre o solamente su nombre. Agregó que las credenciales vigentes expedidas con el logotipo del IFE siguen siendo válidas hasta que se cumpla la vigencia impresa. Finalmente exhortó a los ciudadanos que tienen su credencial de elector con terminación 09 y 07 a que las cambien. Serles y reiterar la invitación a los ciudadanos que cuentan con la credencial 09 y 12 de que han perdido vigencia y que es necesaria que se acerquen al módulo a hacer su cambio. Con imágenes de Citlal y Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.